Se hacen roscas Pero miren Google Maps rules Este es el mejor tip que les podemos ver ¿Ya vieron donde estamos? Sí Ya vamos a llegar El número Se hacen roscas Se hacen roscas Se hacen roscas La izquierda La izquierda No, no, no. Next, yes. Next, left. Left. Yo les tengo que dirigir porque no saben andar en su propia ciudad. Se hacen roscas. Pero miren, Google Maps Rules. Este es el mejor tip que les podemos dar. Google Maps. Descargar los mapas sin plan de datos y usar el GPS. Y marcar los lugares. Este es el Hotel Zipstar. Está bien. Sí. No, tío. No, tío. No, tío. Sí, sí. No, pues ya. Lo que da la vuelta está allá. Sí, ya. Nos cruzamos nosotros. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No. Sí, ya un que vuelve a salir par WhatsApp. Sí, sí. Oh, sí, 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 sí. Gracias por ver el video.